¿Qué? ¿Qué más inclusivo que la educación? La educación. Vamos a hablar con Juan Rodríguez, que es el director ejecutivo de Prociencia, y que está anunciando la adacción de una cantidad importante de becas integrales para alumnos de postgrado, de doctorados, en varios sectores importantes de nuestra sociedad. Prociencia es el programa nacional de investigación científica y estudios avanzados que está ofreciendo estas becas. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal? Bienvenido. Tengo entendido que estas becas son integrales, porque no solamente incluyen los estudios, sino además una dieta a los becarios para que puedan mantenerse, una dieta mensual, para que puedan mantenerse y dedicarse en exclusiva a los estudios. Absolutamente. Y no solamente mantener, sino pagar sus seguros, estar en condiciones óptimas para dedicarse al 100% a hacer investigación. Esa investigación que tanto se necesita en el país, ese cierre de brechas de recursos humanos que necesitamos para que en base a eso podamos desarrollar. Cuéntame un poco, ¿en qué rubros, en qué líneas de educación se están dando estas becas que son exclusivamente de doctorado, ¿verdad? Absolutamente, sí. Son becas para estudiantes de doctorado que se van a dar en ocho grandes alianzas a nivel nacional y donde cada una de estas alianzas se forman por una unión de universidades de diferentes regiones del país, con institutos de investigación nacionales, con empresas nacionales y con universidades internacionales, líderes en su área. En ese espacio de excelencia hemos formado ocho grandes alianzas, una de ellas en Chachapoyas, que es liderada por la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, otra en el Santa y seis en Lima, que son lideradas por la UNI, por San Marcos y por la Universidad Agraria La Molina. Perfecto. ¿Y qué se necesita para aplicar? ¿O en qué materias, en qué profesiones se van a dar estos doctorados? Sí, bueno, tenemos básicamente en sostenibilidad, lucha contra el cambio climático, energías renovables, que tienen que ver con medio ambiente. Claro, en salud también tenemos, en biología también tenemos, y lo más importante de esto es que lo que se necesita es que la persona tenga vocación y un antecedente de haber hecho la investigación, que esté por lo menos terminando la maestría para poder enrolarse en el doctorado y que gente que haya trabajado con ella refiera de ella realmente que ha hecho un trabajo de investigación. Además que ella obviamente se inscriba en Prociencia, aquí precisamente traigo un código QR, ¿de repente lo pueden enfocar también? Lo pueden enfocar para poderlo escanear, además para todos los interesados, para todos los interesados. Ahí está, ya lo tenemos en pantalla para ponerlo. Son 36 meses de estudio, ¿verdad? Así es. A dedicación exclusiva con esta subvención que además económica que se tiene para que la persona pueda cubrir todos sus gastos y dedicarse solo a la investigación y el estudio. Así es. Y es una subvención para cualquier peruano que esté en el país o en el extranjero que quiera postular. Que sí, ciertamente le damos 6.500 soles mensuales, pero también le damos toda esa cobija de profesionalismo, de excelencia, de equipamiento nacional e internacional puesto a su disposición. ¿Se imagina cuánto vale eso realmente? Es un montón de recursos inéditamente puestos en este modo de alianza para que esta persona tenga lo mejor del Perú y del extranjero sin perder su contacto con el país, sin irse 5 años al extranjero a hacer un doctorado y luego volver y encontrarse con un país que casi no uno conoce ya, ¿no? Además, la generación de conocimiento que significa el doctorado enfocado netamente justamente en necesidades de nuestro país. Exactamente. Generación de conocimiento para el Perú. Así es, ¿no? Y un dato más. De esas 304 becas que estamos dando, el 40% debe ser para mujeres. Ok. Y si una mujer no gana en buena elite, eso va a declarar desierto ese espacio. O sea, tienen que ser mujeres que hayan postulado y que hayan ganado en una competencia con hombres y esperamos que efectivamente podamos cubrir esa plaza. Porque, mire, en el mundo somos 50% hombres y 50% mujeres. 50-50, sí. Pero en ciencia y tecnología somos 70% hombres y 30% mujeres en este momento en el Perú. Y ese lujo no podemos dar. O sea, esa es una deuda la que tenemos actualmente, una brecha que tenemos que cerrar, ¿no? Y con esta intervención queremos lograr que por lo menos los becarios tengan esa relación 60-40. ¿Hasta cuándo se pueden inscribir, pueden postular, pueden aplicar para recibir este beneficio? Mire, el cierre de las postulaciones es escalonado. La primera que va a cerrar son estas, una... la convocatoria de la Universidad Agraria La Molina que cierra el 2 de marzo, o sea, la próxima semana, parece que es el sábado. Luego cierra la Universidad de Ingeniería el 15, luego viene la Universidad de San Marcos que cierra el 21 y así sucesivamente hasta abril, no vamos, la primera semana de abril. Pero una cosa relevante que quiero comentarles es no esperar hasta el último día para poder completar la postulación. Tenemos en este momento cerca de 500 personas que ya se han escrito, pero de las cuales el 5% recién ha completado su postulación. Yo creo que es importante decirles que hay que demostrar que realmente estamos convencidos que queremos postular y hay que completar la postulación ahora para tener certeza y no arriesgarnos a perder la oportunidad porque esta es una oportunidad única en el país. Esto no se ha dado antes, ¿no? Y es también una oportunidad única para aquellos que se sienten especiales, que se sienten que con su trabajo en investigación pueden cambiar este país que tanto los quiere, que tanto los necesita, ¿no? Y sobre todo porque, como tú bien decías, el estudio se va a dar aquí. No necesitamos mudarnos a otro país, aplicar a becas fuera que nos alejan de nuestra realidad. Vamos a seguir viviendo aquí, viendo nuestra realidad y estudiándola a la vez. Así es, pero también saliendo a hacer estancias en el extranjero porque hay fondos para eso. Van a irse seis meses, un año al extranjero, en periodos cortos efectivamente, hasta para complementar la necesidad que requiere su investigación, que es tan avanzada, que es tan específica, y que se necesita lo mejor que hay en el mundo para que tenga éxito. ¿Se va a evaluar también qué tipo de investigaciones tienen avanzadas a través de las maestrías para calificar a esta beca de doctorado? Obviamente, con el antecedente de investigación y en una competencia a nivel nacional... Lo ideal sería que uno continúe esa línea de investigación que inició en la maestría y la lleve al doctorado, ¿no? Exactamente. O sea, en realidad, el doctorado es el objetivo máximo de alguien que hace un estudio para investigación. La maestría es simplemente algo que en general es la mitad del recorrido y es profesionalizante en el mundo, ¿no? Sin embargo, en este caso, por ser una intervención inicial, se ha querido enfocar específicamente para temas del doctorado y por el tiempo también, que son tres años. Y es por eso que los que van a competir en estas becas tienen que demostrar un antecedente de investigación. ¿Y cuánto mejor si este antecedente es en el espacio en donde está esa escuela doctoral desarrollándose, ¿no? Sería perfecto eso. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por esta noticia. Ojalá que muchos se inscriban y esto continúe en el tiempo, ¿no? La educación es la mejor vía de democratización y desarrollo, ¿no? Así es, es nuestra bala de plata realmente para poder aspirar a ser un país desarrollado. Sí, ciertamente nosotros creemos que estas escuelas doctorales van a evolucionar y obviamente nuestra expectativa es que las mejores se mantengan en el tiempo. Porque si bien es cierto, ahora tenemos becas segregadas exclusivamente para peruanos, con el éxito que estas tengan, esperamos que en las futuras convocatorias hayan personas del extranjero que quieran venir efectivamente a hacer un doctorado aquí en estas alianzas, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Juan, por haber estado aquí. Muchas gracias por la invitación. Estamos a su disposición en este código QR. Juan Rodríguez, director ejecutivo de Prociencia, ha estado con nosotros. Ahora, continuamos con la información. Hay un pronunciamiento de la Fiscalía de la Nación. Queremos ponerlo en pantalla para irle dando lectura. Vamos a escucharlo. Buenas noches.